en la segunda etapa del Centro Comercial Mallorca, una mujer resultó herida durante un intento de robo por parte de varios hombres. Claudia, la situación es atendida por las autoridades. Se conoció lo siguiente, en uno de los parqueaderos dispararon para robarle a una persona. La bala aparentemente rebotó y le cayó a otra mujer que pasaba por el lugar. La mujer sufrió una lesión en una de sus piernas y fue trasladada a un centro hospitalario. Al parecer, los presuntos ladrones no lograron su cometido. Se recomienda a la comunidad evitar la zona mientras se llevan a cabo estas investigaciones. Hubo modalidad fleteo entonces allí en Mallorca, en la segunda etapa.